No hay ninguna posibilidad de que Sebastián Piñera salga electo en primera vuelta. Y esto lo dice la encuesta más seria que hay en Chile, la CEP. Por eso mi invitación es que me ayuden, ayúdenme a hacer lo que yo sé hacer, que es defender ideas. Hay que vencer los miedos, hay que vencer los vetos. Nosotros tenemos que ir a todos los espacios a defender lo que nosotros creemos. Viene un Chile distinto si dos candidatos de derecha pasamos a la segunda vuelta. Te invito a marcar dos este 19 de noviembre.